Juguetito nuevo, contigo me atrevo Ah, ah, aquí se vive sin miedo Ah, ah, aquí se vive sin miedo Contigo me atrevo Ah, ah, aquí se vive sin miedo ¿Qué vas a hacer si me pego? Si contigo yo me enredo Ay, si me pego, ay, ay, si me pego Delicia, si me pruebas de envicia Te gusta como te miro con malicia Voy a perderme contigo como Alicia Que soy traviesa, no hay noticia, no No vivo en secreto Mi vida no tiene libreto Solo vivo en el momento No hay tiempo para lamentos No vivo en secreto